Colombia, la más educada. El presidente Juan Manuel Santos presentó al país la nueva herramienta que permitirá identificar qué debe aprender un estudiante de acuerdo al grado que cursa. Expedimos una herramienta muy valiosa para los padres de familia, los derechos básicos de aprendizaje. Esta permite de una forma didáctica conocer qué debe aprender un estudiante en lenguaje y matemáticas desde primero hasta grado 11. Por ejemplo, un niño o niña de primero de primaria debe estar en capacidad de reconocer letras y poder armar palabras con ellas. En grado quinto deberá multiplicar por 10, por 100 o por 1000. Usted podrá consultar más en www.colombiaaprende.gov.co www.mineducacion.gov.co Estamos haciendo de Colombia la más educada.